Los nuevos intereses que tendría el jugador de fútbol, pero finalmente encontramos a María Teresa Matos. Fuimos hasta donde ella para preguntarle qué había de cierto respecto a estos rumores de quiebre. ¿Quieren saber lo que dijo? Pongan atención a sus palabras. Mira, play. Oye, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien entre ustedes dos? Sí, todo bien, todo bien. Desmentimos cualquier quiebre. Está todo bien, todo bien. Muchas gracias, Marite. Escuela. Escuela breve y precisa. Está todo bien. Ahí quiebre. Está todo bien. Qué linda es. Se parece a Shakira. En el aire a Shakira está volando. Muy bonita. Yo creo que lo desmiente. Lo desmiente rotundamente. No sé. Es que dice está todo bien. Cuando tú dices está todo bien, puede ser que hayas tenido una separación buena onda, amistosa, que está bien la relación. Está todo bien, ya no lo veo más. Está todo bien conmigo. Claro, es para no querer hablar, es para no querer referirse. No, está todo bien. Oye, nadie puede estar todo bien con el marido. Sí, Arturo puso un saludo a la mujer más importante de mi vida. Su mamá. Su mamá hace, ¿cuánto? Dos semanas atrás. Eso lo pone a una persona que está separada. No, un marido. A ver, Connie, por muy importante que sea tu mamá, uno se lo dice a la mamá. Mamá, tú eres la mujer más importante de mi vida, pero si lo pone en redes sociales un hombre, la mujer siempre le va a decir, oye, que para mí es posible. Pero Vidal lo ha hecho el año pasado, lo ha hecho varias veces. La hija tatuada. Los futbolistas son muy agresivos de sus madres. No, pero poner eso en la mujer más importante. Tú decís que para la señora es un puñal en el pecho. Lógico, lógico, todo el rato, todo el rato. Y eso se lo puso hace cuánto, dos semanas. Claro. Yo creo que Paño Frío fue la declaración para que nosotros no habláramos de que están separados. Claro, porque tampoco es tajante decir seguimos juntos. Si ella hubiera dicho, ella dice, estamos bien, pero si hubiera dicho, ¿sabes qué? Estamos juntos para todo el tipo de especulaciones. Te pego una pata ahora. Me estoy pegando. La Julia le pegó una pata ahora. Cuídate tú, Julia. Está todo bien. Está todo bien. Está todo bien. Está todo bien. La familia está bien. Javier Miranda y Milar Cox. Está todo bien. Está todo bien. Ahora, cualquier persona que diga de su matrimonio, está todo bien, miente. Digamos las cosas como son. Sí, por lo menos a mí me preguntan, ¿cómo estás con tu marido estable dentro de su gravea? Exactamente. Esa es una respuesta. Qué buena respuesta. Estable dentro de su gravea. Exacto. Oye, pero ¿sabes qué? Mira, estoy revisando el Instagram de Teté, porque así, ¿cómo lees? Marité. Marité. No tenía bloqueado. Marité. ¿Saben cuándo fue la última vez que ella subió un video en sus redes sociales? No. ¿Un video? En diciembre del año pasado, cuando se supone que habría sido la ruptura, porque nosotros nos enteramos mucho después. ¿La última participación en redes sociales? Claro, el último video que ella sube es en diciembre del 2017. ¿A un año? Entonces, el fondo eso te habla que ella ha querido mantenerse al margen de todo esto. Además que ella, recordemos, nunca ha hablado de su vida privada. Nunca, nunca, jamás. Nunca la hemos visto dando entrevistas. Es verdad. Ni en revistas de papel cuché, ni personajes televisivos como son, no sé, Daniel Arán, Giscote López, Pamela Díaz. Quienes se hicieron también muy conocidas por ser las señoras de estos futbolistas. Ella siempre ha sido como más bajo perfil. Y esa, mira, esa es justo la última foto que ella subió con Arturo Vidal. Cena de Navidad en Alemania. Y miren la fecha. El 9 de diciembre del 2017. Entonces, yo creo que sí, que están distanciados, pero ella es tan fiola que ella no quiere hacer ninguna declaración al respecto. Es raro que en un año una pareja que está junta. Sí, pues no vuelva a publicar algo. No suba fotos. Hace un año. Hace un año. O sea, ¿cuándo fue la última que se ha visto una foto con el negro? Es que nosotros aquí vivimos mal, pero... Pero en el viaje, hace dos semanas. ¿Dónde vamos a subir? Yo este fin de semana con la PAME. Ah, ¿tú nunca has subido? Tú nunca. No, no hay ninguna foto. Claro, pero la Julia nunca. Es distinto. Claro. Ellos han subido. Hace un año fue la última foto. O sea, está todo bien porque está todo pacífico, me imagino. Sí. De hecho, se fue a vacaciones la Julia y ya cada uno por su lado. Sí, maestro, el polo arrancó. Está bien. Está bien. Y la Julia decía, polo, polo, la foto. El que no quiere salir en la foto es el polo, no es la gente que no quiere. Si él no quiere salir conmigo en la foto. Cuando ella dice, está todo bien, ¿qué querrá decir? ¿Que no hay quiebre o que está todo pacífico? O que no hay problema. Yo lo entiendo como que está todo bien. Está todo tranquilo. O sea, así lo entiendo. Pero igual es cortante. Fíjate que... ¿Cómo no la preguntamos? Ella está incómoda ante esa pregunta. Y esa frase es para salir nomás y seguir. Mire, revisemos y observemos. Analicemos. Observemos cómo ella reacciona ante la consulta. Mire, mire a la esposa de Vidal. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien entre ustedes dos? Sí, todo bien, todo bien. ¿Desmetimos cualquier quiebre? Está todo bien, todo bien. Muchas gracias, Marité. Oye, la segunda... ¿Se pasó yo en Mardón el trabajo que hizo? No, yo en Mardón siempre... Porque habían como 10 guardias custodiando a Monito Vidal y a María Teresa Matu. Y ahí estuvo yo. Llegó. La segunda respondió. Y logró hablar con María Teresa Matu. Sí o no, pero la segunda vez que la responde fue como... Miro para el lado. Me dije que está bien. Claro. La segunda vez que le... Se pega una ladra. ¿Cómo fue? Querido general, usted que me puede ayudar. Cuando dicen, cuando uno mira para el lado, es cuando está buscando una respuesta que no es real o cuando... O la respuesta no es consecuente con lo que realmente es. Y aquí ya mira para el lado. Fíjate, antes de decir la segunda vez, mira, ahí está. Mira, ya gira la cabeza y después vuelve a mirar. Como buscando una respuesta y... Sí, responde mirando a la izquierda. Cuando tú dices, está todo bien y está todo bien, miras a los ojos. De hecho, si tú miras hacia la derecha, estás recordando, dice. Sí, están mintiendo. Estás inventando. Claro. Yo le voy a agregar algo. Mira a la izquierda. ¿Les puedo agregar algo? Está usando la misma frase que usó Arturo el día del choque. Yo no estoy bien, mi familia está bien, estoy bien y no fue mi culpa. Ella dice, está todo bien. Y que venían de ese mismo casino. Y se acuerdan. Y sabíamos que esa idea no estaba todo bien. No tiene otra posibilidad tampoco. No tiene otra posibilidad de respuesta. ¡Oh! A ver, que... No, porque ella puede decir que estamos mal en televisión. Es verdad. Claro, ¿qué va a decir? Pero no puede decir, sí, ha sido doloroso, pero todo bien. No, porque ya ahí te deja abierto todo. No, porque no hay tiempo. Ahí habría... No, ahí ya es un reconocimiento... Además, qué ojo. ...implícito. Ella fue elegante para salir. Te creo que haya sido alguien que alguna vez haya conversado con los medios de comunicación. Ya, ok, puede ser, sí, ha sido doloroso, pero estamos bien. Pero ella nunca ha hablado con los medios. Nunca ha hablado de su vida, de su intimidad, de su relación. En privada. Entonces, yo creo que es la respuesta perfecta a una pregunta que ella nunca va a hablar. Ni ahora, ni mañana, ni pasado. Ella no habla, como dices tú, muy bien, Connie. Yo me acuerdo cuando empezó a pololear con Arturo Vidal, cuando Arturo terminó con la rancherita, en aquellos años mozos, cuando íbamos a ir a Carolina Molina. Ella estudiaba enfermería, si es que no me equivoco. Era estudiante de enfermería. Y ella siempre como que muy fuera del mundo farandulero. Bajo Lord Perfil, como decía. Claro, como decía tu amigo, Dario. Una amiga, una amiga. Pero decía eso. Y, de hecho, el viernes andaban todos buscándola. Todos querían la declaración de Marité. Y ella, finalmente, con el único que habla y se refiere de manera escueta, es con John Mardone. Nuestro periodista. Es una cierta en el de la Chile hoy día. Es una cierta en el de John. Pero, de hecho, nunca lo había escuchado hablar a ella. No, de verdad. No, yo no. Nunca. Nunca. Solamente atrás de las redes sociales, una foto, con un texto. Esa es toda su comunicación con... Y entiendo que su perfil es cerrado, ¿no, Cabalín? Sí. Yo no puedo seguirle a ver sus fotos. Tú tienes que mandarle una solicitud. Ah, claro. Algunas personas logran ese nivel. No, no, no. No hay nada que ver. Porque no publico más. Nada. Y hasta esta frase, que la obtiene John Mardone el día del copio de huevo de oro, atraviesa todo el perímetro de seguridad, los diez guardias y el brazo de John. Pum. Como siempre llegó donde tenía que estar. Está todo bien. Está todo bien. Pero está todo bien, porque ¿sabéis lo que me pasa a mí? No sé por qué cuando la veo a ella, que es la cuatro guapísima, se me viene a la memoria, se ha portado las últimas noticias, no hace no más de dos meses, en donde Anfibio Velasco, Mario Velasco, contaba el carrete que habían tenido en Colombia con Arturo en Barú. Sí. Uy, si mi marido me dice, voy a invitar a 15 amigos a Colombia, a una isla, y nos vamos solos, lo cambió la chapa. No me fue bien. O sea, ¿para qué vas? Yo cambio la chapa, yo lo hago, pero mi marido no. Sí, mi amor, tengo junta con amigos. ¿Dónde? ¿Aquí? No. Imagínate irse a Colombia. Menos, po, menos. Presidencia que estaban separados, ¿qué tiene de malo? ¿Ya estaban separados? Por eso te digo, porque no es como está todo bien. De verdad, que siempre todos han dicho, los que lo conocen bien, sus círculos cercanos, es que ellos se separaron en súper buenos términos, pero en diciembre, o sea, hace un año. Entonces, él cuando se va de viaje con sus amigos, es súper legal. Si estaba separado, se va por unos amigos. Pero el problema no será antes. No veo la maldad. No, pero es que no hay maldad. Lo que voy es que estoy reforzando la idea de que estaban separados, que no está todo bien, en el fondo. No, pero al revés, porque él antes de separarse hacía encuentros así, ¿te lo entendió? No, 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 no. De que vamos con un lote de amigos, no amigas ni señoras, y nos juntamos un reto. No sé, pero si están separados, si están separados, y ella dice esto en público, yo los encuentro a los dos un ejemplo, porque no se han tirado basura por los medios, no se han tratado mal, han sido los dos piolitas, han protegido a sus hijos, los han acompañado, ella en el Copicuadoro, el Monito Vidal en el Barcelona. O sea, son un ejemplo. Yo encuentro que esa es la manera de hacerlo, ¿no? Por eso que ella a lo mejor hace la diferencia en ese está todo bien, porque ella no hace referencia a la relación sentimental, sino que ella dice está todo bien, porque se mantiene la comunicación, la asistencia económica, no ha bajado, entonces está todo bien. Eso yo creo que por ahí va la respuesta. ¿Usted cree que por ahí va? Sí, sí. Sí, porque cuando falle la segunda línea, ella por seguro que va a decir que no todo está bien. Cuando falle lo anexo. Oye, pero como dice la Connie, bueno, ellos eran bien activos en las redes sociales, subían siempre fotos de ellos con la familia, que se iba bautizando a los niños. Después en diciembre pone él, feliz aniversario, el amor de mi vida. Esto fue en diciembre, el 8 de diciembre, con mi mujer maravillosa, que cada día le agradezco a Dios por haberla puesto en mi camino. Ya son nueve años de maravillosa felicidad. Esto fue en diciembre. Y de ahí ya nunca más una foto con ella. Hasta... Esa fue la última. Eso es la Navidad. Hasta marzo. Ah, ya. Ya. Donde es el cumpleaños de ella. Y le pone, mira. A ver. Hoy es el cumpleaños de la mujer más maravillosa del mundo. Bien. La mujer más importante de mi vida. Más maravillosa. Más maravillosa. Va a ser carbonero. Dios. Ya, porque me gusta. Carbonero. Venga, la mamá de ella. Le pone a la mujer más maravillosa del mundo, madre de mis tres angelitos. La que me da fuerza para luchar día a día. Bien, sí. O sea, y habla de como que hay una relación. O que tiene intención de... No, porque es la que me da fuerza para levantarme de día a día. ¿A quién le pone eso? A ella. ¿Para reconquistarla? ¿Para reconquistarla? No. Ah, no, no. Leí mal, perdón. ¿Cómo? Ah, cómo es la relación. A ti, mamá. El reporte de Renata Bravo. Muchas gracias. Dice, Madre de mis tres angelitos que me dan fuerza. Ah, sí. Cambia, cambia. O sea, ahí era un intento por volver, pero ella le dijo no. No, no, no. Ahí lo que está diciendo es que... Después de eso no hay ninguna foto con ella. Pero es que ahí lo que está diciendo es que él le agradece él haberle dado estas tres maravillas de hijo. Eso es lo que está diciendo. Pero no hay algo de pareja. Pero si la saludáis a través de redes sociales, ahí está. Es porque tenía una intención de querer por ver con ella por Julia. Mamá, y que será lo que quiere el negro, claro. Si tú tenías la puerta cerrada con tu ex y, qué sé yo, está en una buena relación de separados, no hay a poner esa foto, yo no. Oye, se pasó, qué guapa. ¿Podemos contemplar esta foto un segundo? Ahí está, pero mira. En silencio contemplarla, un segundo. Es más, Seiki, siguiendo la línea de lo que dice la rena, tiene toda la razón. Como siempre en marzo. No, 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 se está ahí más perdida que él tenía entre ellos, pero no en esta. En esta yo creo que él estaba tratando de conquistarla, porque dicen que en diciembre ya se habían separado. Hasta el lindo punto cel. Entonces, en marzo, además que sabemos que parece que él es un poquito... Cuidado. Un poquito bandido, un poquitito... ¿Bandido? Sí, porque... ¿En qué sentido? Dice que hubo un bandido. ¿Alberto Plaza? A mí me da la sensación que él en marzo... Ay, cansa con Miguel Bosé. Ay, cansa con Miguel Bosé. A mí me da la sensación que en marzo él la quería reconquistar. Sí, po. Ella le cerró la puerta y ¿qué hace él en junio? Dice, ok, me cerraron la puerta, me voy con mi amigo a Colombia. Y te digo, es más, por seguir metiéndole carbonato. A él, de picado, ¿eh? No, de picado, de chiquita. Es muy propio de los hombres, cuando se paran, que se paran como en la época de fin de año. Sí. Ah, cansa con Miguel Bosé. A la canción, en el colegio. Y después, en marzo, para reconquistarte. ¡Sortel! ¡Ay, Dios mío! Pero, qué maldad, veranito soltero. Tengo un poco a mí octan en esa, dame un tiempo. Mira, en marzo volvemos a hablar, ¿sí o no? No eres tú, soy yo, hablemos en marzo. Pero, calza, porque en Europa el año es al revés, po. El año termina, entre comillas, en junio, porque empieza el verano. Claro. Entonces, calza con la fecha. Calza con la fecha. Y el bandido Germán también sabe eso. Calza con la fecha.